Buenas tardes comunidad del municipio de Solita, mi nombre es Richard Camacho, coordinador de cultura municipal. Hoy nos encontramos con la doctora Marcela, es la delegada del ministerio de cultura, la cual viene a revisar todos los procesos, programas culturales de nuestro municipio. Doctora Marcela, muy buenas tardes, cuéntenos un poco el motivo de su visita. Gracias, queridos habitantes del municipio de Solita, vengo con el encargo y el saludo especial grato a todos los habitantes del municipio desde el ministerio de cultura. ¿Cómo abrazamos nosotros el territorio? Pues reconociendo qué hay en cada territorio, la diversidad cultural que la habita, la magnitud ambiental que tiene el municipio de Solita, reflejado aquí en su río Caquetá y en su fauna y su flora. Entonces nos interesa, por un lado, uno, reconocer qué procesos, qué prácticas artísticas tiene el municipio y dos, qué relación se establece entre esas prácticas artísticas y la biodiversidad existente. Ese por un lado es el trabajo de la visita y dos, entender, Richard, que la cultura se construye en un diálogo, en mirarnos a los ojos entre la comunidad y la administración municipal. Entonces nuestro llamado desde la gobernanza cultural para la paz es incluir la voz de los diferentes actores del territorio, indígenas, afros, mestizos, campesinos, líderes de mujeres, artesanas, músicos, dentro de lo que nosotros consideramos importante en el municipio, como son los planes de desarrollo municipal, las líneas de base para pensar la cultura en el municipio. Entonces en eso estamos acá, aportándole al municipio todo ese saber y reconociendo ustedes que tienen para que lo escribamos en conjunto y para que lideremos la cultura en el municipio junto con los diferentes actores. Muchas gracias, doctora Marcela, de verdad, por sus orientaciones y esperamos de verdad seguir en contacto tanto del municipio con el ministerio para avanzar y mejorar cada día nuestra cultura en nuestro municipio de Solita. Gracias. Yo quiero decir una última cosa. Es importante entender que la participación es de todos y que hoy tienen ustedes un responsable de cultura que entienda de la cultura en el municipio porque viene del área de las artes. Richard ha estado vinculado con el movimiento artístico del municipio de Solita y tienen en él ustedes una posibilidad de establecer diálogo, de trabajar en conjunto y fortalecer las prácticas artísticas y culturales, los diferentes saberes del municipio a través de un diálogo, de una construcción conjunta. Acérquense a la oficina de cultura, pregunten qué planes y programas hay y cómo se puede trabajar en conjunto. Yo finalmente les abrazo, quedo muy pendiente de lo que ocurra acá en Solita y mi respeto a todo el trabajo que están haciendo.